Tomás Zambrano, estamos dando de último momento una información que ha dado el doctor Carlos Zumaña. Está listo en un 80% del código de ética que será aplicado a los diputados que protesten, anden silbatos y bubucelas en el Congreso Nacional. ¿Van a apoyar a ustedes este código de ética? Bueno, saludarte Alex. Siempre te contesto la llamada, no sabía que estabas en vivo, pero nos caracteriza también siempre contestar el teléfono. Bueno, desconocemos Alex, no tengo a mano ningún reglamento borrador o propuesta de lo mencionado por el doctor Zumaña. El Congreso no es colegio, no es escuela. Cada uno de los diputados llega electo por el pueblo y tiene responsabilidad de poder desarrollar su conducta dentro de los parámetros normales del respeto, del diálogo, de construir consenso. Yo más bien a él, que es parte del gobierno, lo invito a que le diga a los delibres que aprendan a dialogar y a ser tolerantes, porque los delibres no toleran, no dialogan, no construyen consenso y no respetan la opinión de los demás. No les gusta escuchar personas o políticos o diputados que pensemos distinto. Yo creo que hay que analizarlo, Alex, lo desconozco, tendríamos que dialogarlo con la bancada. Hay compañeros diputados que hacen algunos reclamos porque no les dan la palabra, otros porque los insultan y los ofenden. Y quien ha metido fuego a este Congreso Nacional los últimos años son los que hoy gobiernan. Y puedes escuchar cuando participamos, sobre todo el Partido Nacional, y criticamos algunos temas de este gobierno, de sus ilegalidades que han cometido, regresan los insultos, las ofensas, los ataques y también los gritos. Yo creo que aquí tenemos que enmarcarnos en el respeto todos, en poder dialogar entre las diferentes fuerzas políticas y determinar si es necesario o no un reglamento de conducta. Yo creo que tienen que haber parámetros de respeto, Alex, exista o no exista reglamento de conducta o de ética al interno del Congreso Nacional. Bueno, quedarán prohibidos, entre otros temas, utilizar silbatos, las bubucelas que las camina Jorgito Zelaya y Jack Uriarte, tendrán que esconderlas, al igual cualquier pancarta o acción de manifestación en el Congreso Nacional. Bueno, te voy a decir, yo fui secretario del Congreso el periodo anterior. El Congreso anterior, los que hoy gobiernan y que dirigen ilegalmente el Congreso, porque ahí están por la fuerza patada, sin votos, dirigiendo el Congreso, esos que hoy que están dirigiendo el Congreso ilegalmente, le metieron fuego al Congreso. Ojalá que eso no hubieran llevado pitos y bubucelas para manifestarse. Ahí le metían fuego. Y ahí hacían una insurrección legislativa que hasta los golpes se iban, arrebataban dictámenes, micrófonos a los que dirigíamos el Congreso. Y jamás se nos cruzó por la mente sancionarlo o establecer alguna prohibición de meter pitos. Eran buenos para pitarse y parecían árbitros. Porque ahí van sin cuarenta y pico de pitos y todos pitados al mismo tiempo. Y toleramos todo eso. Yo creo que los políticos tenemos que ser tolerantes también. Solo prohibir pitos y bubucelas creo que linda más y colinda más a lo ridículo y a lo ser intolerante. Yo creo que primero hay que dialogar entre jefes de bancada y bancadas y determinar cuáles son los parámetros del respeto. Yo creo que no somos colegios. Todos representamos a miles de hondureños, representamos nuestros departamentos, representamos partidos políticos y somos hombres y mujeres ya maduros en el Congreso que creo que con diálogo podemos tener los acuerdos dentro del respeto al interno de nuestra actividad en el Congreso, Alex. Bueno, muchas gracias, diputado Tomás Zambrano. Ariela, tenemos otro de los jefes de bancada en la línea. ¿Qué opina sobre esto que se pretende implementar en el Congreso Nacional, Ariela? Bueno, de inmediato, con el diputado y jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras, a Mario Segura, referente a esta aprobación que se pretende hacer de este Código Regulador de la Conducta. Buenas tardes, ¿qué tal está, diputado? Sí, muy buenas tardes. La verdad que hasta ahora lo escucho, Ariela, de este código. Creo que el Congreso tiene su ley orgánica y por eso nos regimos. Y si es un código de conducta, indudablemente que si lo quieren hacer ley, tendría que ir al pleno y conseguir el consenso de los votos de toda la bancada. ¿No sabe, entonces? No, hasta ahorita lo escucho. Ni ha sido oficial ni por ninguna vía de comunicación a los jefes de bancada. Usted como jefe de bancada, diputado Mario Segura, ¿quién integra la Comisión de Ética? Todavía el miembro de su partido que integra la Comisión de Ética no le ha notificado a usted sobre este dictamen que se está trabajando en el Congreso Nacional y que está avanzado en un 80%, en un 80% para prohibir protestas. Le voy a conocer quién está en la Comisión de Ética para que sepa de su diputado. Bueno, conociendo la seriedad, el abogado Villeda, él siempre informa, pero no nos ha informado sobre este proyecto que se pretende introducir. Si fue un proyecto de ley, tuvo que haber entrado por la Cámara, tampoco lo hemos escuchado. Así es que vamos a hacer las preguntas necesarias para indagarnos acerca de este código, pero como le digo, si es un proyecto de ley, tuvo que haber entrado a través de un proyecto que tuvo que haberlo introducido algún diputado o diputada en Congreso Nacional. ¿Lo estarían apoyando ustedes, diputados, segura? Habría que verlo, pero yo creo que a la altura que el pueblo supone que somos los diputados padres de la patria, que deberíamos de ser un ejemplo de tolerancia, un ejemplo de educación dentro del Congreso, no deberíamos de ocupar un código. Pero indudablemente que los niveles de tolerancia en el Congreso, usted que ha estado, Alex, sabe que está al tope de tal manera que la bancada nuestra se ha caracterizado por ser una bancada tranquila, a pesar de que también hemos recibido críticas que la tranquilidad y la tolerancia de la bancada significa que somos unidos al partido que está en el poder, y no es eso. Creo que somos diputados muy maduros y hemos visto una lucha campal, y lo vamos a decir aquí públicamente, entre lo que es el Partido Libre y el Partido Nacional, y eso de una u otra manera pues hasta ha tocado el libre funcionamiento del Congreso Nacional de la República. Bueno, Alex, gracias diputado, la verdad ninguno, nadie sabe, nadie sabe. Espero que este llamado de alerta ante la publicación de esta declaración del doctor Umaña, diputado del Congreso Nacional, pues haga ese efecto en ustedes diputados y a los jefes de bancada de estar en alerta. No se debe permitir este tipo de regulaciones en el Congreso Nacional. ¿Ariela? Solo vamos a finalizar, Ariela. ¿No es coherente? Sí, no es coherente con todo lo que ha manifestado el Partido Libertad y Refundación, que surge de las luchas populares y también... Surge de la protesta, hombre. Surge de la protesta. Pero tengo aquí en la línea al jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras. Es que no sabe. Diputado Ramírez ha manifestado el señor... Yo hubiera llamado mejor a Beatriz, fíjese. Bueno, llamé a Beatriz.